Yo soy el Daima Black Beetle Spanish Remix El Daima con el TC Robándose a las mamis No lo llame porque está conmigo No quiere estar contigo Esa nena se mira bien rica Fuma hierba y nadie se la quita Mi dinero es lo que la excita Si me pide más yo se lo doy ahorita No la llame porque está conmigo Ya tú sabes estamos bien activos Mucho Génesis, tranquilo Yo me la robo, llámame bandido Ella me dijo que ella quiere Entonces yo se lo voy a dar La noche entera va a gozar Así que no le llame al celular Ella quiere que le meta Que me la coma completa Estamos locos ya so what Life is short so live it up La encontré up in the club Y le dije girl what's up Dijo papi estás bien chulo y después Después no sé qué pasó ¿Qué sucedió? Ella quiso de total control Ella quiere de que la controle Que sea salvaje Solo una noche Esa nena se mira bien rica Fuma hierba y nadie se la quita Mi dinero es lo que la excita Si me pide más yo se lo doy ahorita No la llame porque está conmigo Ya tú sabes estamos bien activos Mucho Génesis, tranquilo Yo me la robo, llámame bandido Sus ojos se ponen chinitos Después de arrolar la setiva La han visto a la cama Y ella me invita luego a su amiga Luego nos llenamos el cuarto baby de humo Lo mama y lo fuma Lo fuma y lo mama Expertos a ver en cómo mover La lengua y el culo también Porque le canto y su nalga Son las que me aplauden Con estas luces La baby se ve de todos los colores Una baby más Otro país más De mis colecciones Adicta a la genesía Adicta a la Wii Soy adicta a ella Y ella es adicta a mí Our life is all about music And it's more Wii Put your hands up If you need to feel me Yo soy el Dayma Esa nena se mira bien rica Fuma hierba y nadie se la quita Mi dinero es lo que la excita Si me pide más Yo se lo doy ahorita No la llame porque está conmigo Ya tú sabes estamos bien activos Mucho Ns y tranquilo Yo me la robo Llámame bandido No la llame frame No la llame 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 La llame No la llame No la llame mache una cantación Y yo te lo ofray Yo me laAY Gracias por ver el video.